El 23 masculino conquistó en el 2014 el Campeonato Nacional Duatlón del Caribe finalizando como subcampeón en la diversión Sub-23 y en quinto lugar, overall del evento. Ganó además el acuatlón entre clubes Puravito Country Club, campeón overall y el acuatlón Santiago de esta misma categoría. Decimamos a Jorge Manuel Díaz. Gracias.